Hola, peluquillos ¿Se ha oído? Más o menos Hola, peluquillos Estamos con la gamberra que viene a saludar Mi chica guapa El que pasaba por aquí mientras estábamos empezando el vídeo Y digo, pues vamos a empezar el vídeo con ella Con la moquís Adiós, moquís Pues, hola, peluquillos Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Petoy Y sesvillos y pez Y estamos en uno de esos vídeos que a mí me encantan Me encantan, me encantan Pero creo que a vosotros no les gusta mucho Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no Es que son estas series que me gustan a mí De Disney y de los Mystery Minis Que también te recuerdo, Vi, que tengo que acabar los Mystery Minis De Steven Universe Es verdad, que al final no nos acabamos del todo Hay que comprar, hay que comprar Ponedlo, Vi, compra, ponedlo en los comentarios Vi, compro Mystery Minis Sí, hombre, mentirro diurna, no compraré más Bueno, chica, mejor alguno más Mira, de momento he conseguido Pero esto ha sido Esto he de reconocer que no ha sido Vi Vi no me quiere tanto Esto ha sido mi papá Que me ha comprado Oye, te compré yo, eh, de estos Sí, pero por una apuesta que perdiste ¿Sabes qué? Te compró tu papá Eso Es verdad que por una apuesta que perdí me los compró Pues esto Me los compró mi papá porque me gusta mucho Y a él le gusta mucho Y ¿sabéis qué? Que mira dónde está mi colección de la otra vez Aquí tenemos la colección En el anterior vídeo abrimos seis ¿Por qué hay cinco? Porque el repetido Pato Darwin se lo quedó precisamente a mi papá Y como le gusta mucho también Porque son colecciones que también él conoce El Juanito, Jijito y Jaramito El Pato Darwin El del Balú, que no me acuerdo cómo se llama Y Chipichop Chipichop ¿Y cuál era Chip y cuál era Chop? Ajá, nadie lo sabe nunca Yo creo Yo creo que es eso, eh, Chipichop Luego tendré mis dudas Pero bueno Pues vamos allá Abrir a ver Vamos a repasar otra vez la checklist Esta que repaso siempre Checklist, checklist, checklist Porque me comentaron los comentarios De los mini De los ¿Te comentaron los comentarios? De los mystery minis Sí, de los mistery minis Que evidentemente El número es la rareza Ah, o sea que este por ejemplo Te sale uno de cada 72 Sí Madre mía, pues súper extraño O sea que pienso que nos pueden tocar No voy a decir la palabra Pero Chipichop Porque es la rareza Uno de seis O sea, muy común Y de los que tenemos Nos ha tocado Bastante común Es uno de 12 Que son este El Tío Gilito El Pato Darwin Esta nena nos ha tocado Y el Joe McQuack Son bastante comunes Por eso se tocó Pero luego tenemos a No me acuerdo si es Juanito Jorgeito o Jimito Pero el de rojo El sobrino del Pato Donald de rojo Que es uno de 24 Que está bastante bien Pues venga Vamos a ver si tenemos suerte Ve, muchísima suerte Vamos con el unboxing Y ya sabéis Para que me pueda abrir más Voy a intentar no tocarlos Para no hacerme mucho spoiler Ah, porque siempre te haces spoilers Y luego te pones Te entra la tristeza Bueno, ya sabéis Que buenos son Seguimos, pueden tocar repetidos completamente Pues cierra los ojos Que se hablan No, no, no Sí, que cierre el ojo Lo acabo de ver Por no cerrar los ojos Y hacer mi caso Mira, antes lo digo Mira Pero es que ¿Por qué lo dices? Es como Llamas a la mala suerte Bueno, intento Vale, pues nada Te vas al cajón Para mi papá Repetidos Espera, te las colocamos aquí Para que se puedan ver bien Al cajón Para mi papá Repetidos Segundo Y la moquiz Está por aquí Está curiosa Porque hay vídeos O sea, no ha parecido Ese Vosotros siempre preguntáis Pues mañana me saludan Que no Vamos a saludar aquí Que luego nunca me acuerdo Pero decís En el próximo vídeo y tal Es que nosotros los vídeos Los grabamos todos de seguidos O sea, grabamos un montón seguidos No sé cuánto Claro, grabamos 800 vídeos seguidos Tampoco te pase Durante 13 años Pero grabamos muchos Y la moquiz Nos ha aparecido En todo este rato Y mírala dónde está ahora Pues ahora está ahí Con sus Con sus funkos El de Disney Y ella quiere descubrir también Fijaos Cómo coge Están las tijeras por aquí Cuidado Cómo coge peluquilla la bolsita Para no hacerse Uy, que vas a romper el muñeco No, está ahí abajo Ah, lo estás viendo Madre mía Qué mala suerte tengo siempre Qué mala suerte tienes Sí, tengo una mala suerte Ooooooooh 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 Para qué quiero esto repetido Mocona Ooooooooh Qué mala suerte Bueno, pues nada Otro repetido Va a salir un vídeo Exactamente igual Un millón Es toda súper nueva A ver, Mocona Dale suerte Ven La Mokis Dale suerte Dale suerte Mira, mira Cómo le da con las patitas Además tiene Te has puesto un jersey Como el color de los ojos De la Mokis Y venga Vamos a abrir Le está dando suerte La Mokis Es el ritual Mokis, me has dado suerte Vale, pero Mokis Ya has salido bastante En este vídeo Ya te puedes ir Ya puedes dejarnos tranquilos Y te voy a contar un poquito por aquí Vale Que te mueves A ver Vamos a ver Oye, me estoy tomando Se acabó No, no Sí, que este lo abro yo Que este lo abro yo No toques Y no vas a mirar Oh Dios Oh Dios ¿Para qué has tocado, eh? ¿Para qué? ¿Para qué has tocado? Y para qué Ooooooooh Además Uy, pero se aguanta de pie Pues pobrecito Vas a ser el repetido Este se aguanta de pie Bueno Oye, de momento Está siendo un vídeo Muy productivo, eh Y la Mokis Me ha dado mucha suerte Los tres iguales Es como si estuviéramos repitiendo Pues mira Este va a ser para mi amiga Ana de regalos De regalos Muñequitos de regalos repetidos Y vamos a por el siguiente Bueno ¿Qué llevamos? Dos minutos de vídeo Y ya está Ya está todo Si es que Esto te pasa Porque no te los compro yo Si te lo he dicho Siempre Que no me haces caso Y venga Desearle mucha suerte A este peluquillo Para que le salga otro Es que no confío en nada Yo ya no me fío Yo creo que te puede salir Otra vez el mismo Porque ya es como De dónde lo sacan estos No puede ser He repetido He repetido Yo creo que hemos hecho el mismo pedido Y han dicho Pues estos mismos Exactamente los mismos No porque se hizo el pedido Desde otro sitio Oye Estupendo De momento Colección número uno Colección número dos Mira lo voy a colocar Mira exactamente igual Ahí tenemos Son el reflejo Unos de otros Aquí tenemos la colección Es como En verdad Mira, mira, mira Mira al centro Mira al centro En verdad Pero se mueve muy rápido Y los estáis viendo duplicados Si no los tenemos duplicados Pero salen aquí todos repetidos Repetidillos Oye, está estupendo Porque como son muy baratos Son baratísimos Porque Mister y Minion No podría sacar muñecos Un poco más baratos La verdad Pues no Y Chop, esperemos que en estos dos Para que sea el vídeo exactamente igual Que el anterior Tendría que tocarme un pato de Darwin Y un Chop La acabas de ligar ya Ya acabas de decir Lo que tiene que pasar No, porque si sale todo igual Pues será un vídeo Que no subiremos Oh Será un vídeo Si sale todo igual Que vamos a hacer Dos vídeos exactamente No, casi salga Ya nos pasó con los dos ¿Te acuerdas? Cuando abrimos aquel pack Era todo igual Qué triste Pero es que ahora Como salga uno diferente Pues ya está Ya puedes publicar el vídeo Sin problemas Sí, pero si salga uno diferente De momento A ver Es que estoy Pero ponte aquí Estoy muy nervioso ¡Repetidísimo! ¿En serio? Te han tocado O sea De la caja seguramente Venían Pues yo que sé Si vienen seis y seis Pues te han dado seis Y los otros seis iguales Oye, nos rompe la armonía Nos tendría que tocar otra vez repetido Madre mía Te rompe la armonía Pero está quedando como guay Porque es como Está quedando estupendo, ¿eh? Repitiendo En una especie de... Pues ha valido muchísimo la pena Este regalo Oh, eso es porque no te lo he regalado yo Si es que te lo he dicho en el principio del vídeo Si es que eres un loser La verdad es que sí Eres un peluser Te han metido conmigo Y el karma ha dicho Pues nada Tiene miedo de tocar la bolsa Sí, tengo miedo Porque es que... Tiene miedo de tocar la bolsa Madre mía Vaya Bueno, uno nuevo Uno nuevo Oh, gracias Tendremos que comprar otro siete Para que nos salga otro nuevo Uno nuevo, por fin En el vídeo de hoy Uno nuevo Tío Gilito Oh, tío Gilito Creo que eres algo súper especial Qué rareza Número 12 Tampoco sea Bueno, tampoco nos hemos emocionado tanto, ¿no? Tío Gilito Eres el último Qué horror De verdad Qué horror Oh, pues venga Compra más, compra más Venga Vamos a comprar más De seis en seis Pero es que yo quiero Me gustan mucho Pues no Estos los tienes que comprar ya En... Mira Que salgan sin casa Pues nada Para mi colección Estos son los de tu colección Este Este Y este Perfecto Y nada De vosotros Pues tú y tú Vais para la colección De mi amiga Ana Y vosotros Eres para la colección De mi papá Oh, qué tristeza Más grande ¿Cuál es el mejor Que más me ha gustado? Es el que más te ha gustado Del vídeo de hoy Pero sí, justo Mira que hay sobrinos Del pato Donald Y me ha tocado el mismo Eso te pasa Por meterte conmigo Al principio del vídeo Es que os lo he dicho Gilito Os lo he dicho Oye, pues va a ser estupendo Este vídeo Que vais a comeros Literalmente Cinco cajas Con muñecos Que ya han salido Y uno nuevo Solo al final Sí O a lo mejor no lo publicamos Porque solo hay un nuevo O a lo mejor Este vídeo no existe Este P no existe Estáis viendo un P Que no existe Mira, lo único Que os digo Que este vídeo Estamos grabando A principios de enero Os lo voy a decir Tal cual Porque si aparece Ha sido un vídeo Tan chusta Que a lo mejor Víctor lo pone en junio Vete a saber Ah, enero 2019 A lo mejor aparece en 2021 Porque lo conozco Y estos vídeos Bueno, ya los pondré Cuando sea Claro, porque si no Lo hemos grabado en enero Enero 2019 Es una tristeza muy grande O sea, es un vídeo De estos de solo Has visto uno Lo renderizaré Y lo dejaré muerto En la penumbra A lo mejor aparece De aquí a 500 años Pues nada Despídete De tus peloquillos Me voy a despedir Cantando Chip, 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 chip Mira, chip, 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 chip Ah, es que la canción Decía Chip, 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 chip Chop Rescatadores Pues quieren que hagamos Chip, chip, chip Chip, chip, chop Me faltan dos chips Para conseguir Ya has creado la maldición Chip, 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 chip Chop Rescatadores Pobrecito, está fatal Dejémoslo ya Descansar Alas, nos vemos En el siguiente vídeo Peloquillos Ay, bye ¡Gracias!